Y como estamos en viernes, el viernes es de tragones y me enlazo con el tragón número uno del programa. ¿Dónde estás, Manu? Hola, ¿qué tal, jefe? Muy buenas tardes, buenas tardes al público. Pues ya una tradición, el viernes es el día favorito, el día predilecto de la semana y el día de hoy andamos recorriendo las calles de la ciudad y llegamos a un lugar que está de fiesta, jefe. 60 años de tradición haciendo las tortas más deliciosas de la zona cercana a la villa. Estamos con nuestros amigos de las tradicionales tortas gigantes de la villa que, bueno, pues ya son tres generaciones que están cumpliendo nada más y nada menos que 60 años. Yo quiero decirle que hay la tradicional, la clásica torta, pues que de jamón, que de chorizo, que de huevo, pero hay especialidades y vamos ahora sí a meternos hasta la cocina para ver precisamente las especialidades que tienen por acá. Y vamos a ver a mi querido José Luis, encargado de aquí de la zona. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Por qué? Sí, claro, bien, muy bien, gracias. Oye, ahorita me dijeron, escuché a una persona que nos decía, oye, ¿dónde pido las asquerosas? ¿Qué es eso? A ver, me quedé con la duda. Mira, por tradición, desde que iniciamos hace 60 años, se conocían esas hordas como las asquerosas. Es decir, porque la llamaban una asquerosidad por lo grande, por el volumen que tenían. Bueno, pero quiero decirles que esto nada tiene que ver con la realidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí, pláticamente? Mira, aquí tenemos una rusa, milanesa, pierna y queso. Aquí tenemos una de milanesa, pastor, pierna y quesillo. Y nuestra especialidad ahorita, que es la villana especial, mira. La villana especial. Que tiene prácticamente de todo, jefe. Oiga, jefe, quiero comentarle que hay manú paquete el día de hoy. ¿De qué consiste el manú paquete? Mira, los estamos invitando, si ustedes gustan, tres tortas. Bueno, son tres por dos. Ustedes compran dos tortas y la tercera es gratis. Pero aclarando que la tercera es de las clásicas de nuestro menú, las clásicas. Hasta el cierre del día de hoy. Ahí está. 60 años de tradición. Oye, pero vamos a darle a los que están esperando algo de alguna cortesía, ¿no? Mire, ahí ya están preparando, jefe. ¿Qué le parece, jefe? ¿Cómo ve? ¿Nos comeremos en tu ser y yo una villana? ¿Cree que...? No, yo no voy a ser cómplice de tu pastilla, no. No, no, cómetela tú solo. No, no, no vamos a... Comimos la misma y no vamos a estar iguales, ¿no? No, 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 no. Y ahorita que me dejen ver el menú, te platico qué voy a pedir. Y gracias. Oye, se ven brutales. Me parece perfecto, jefe. Y vamos mientras... Mientras vamos a darle aquí algunas cortesías a los clientes que están aquí esperando. Y nosotros regresamos en un momento más a través de Facebook Live y a través de YouTube. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias, José Luis Ramírez, el encargado de Tortas Gigantes, La Villa. La edición desde 1962. Y la asquerosa. Alguien debe haber dicho un día y su noche simpático. No, es una asquerosidad de tamaño. Y refiriéndose a eso y se le quedó. Y es una torta verdaderamente majadera. A lo mejor te ponemos con el sinónimo, es una majadería comerse eso. Pero ya que la tienes enfrente, ¿de qué discute uno?